... ...seguimos aquí en la tercera parte de Conecta a Gasteiz... ...y seguimos hablando con más gente interesante... ...que encontramos aquí en Gasteiz, de la mano de Erdo. Hoy es el turno de la coordinadora de ONG aquí en Euskadi... ...que este próximo 17 de octubre... ...celebra ese Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Bueno, más en concreto, lo va a celebrar entre el 13 y el 16. El 17 es a nivel internacional. Pero mejor que nos lo expliquen ellos... ...María Nuriarte, de Médicos Mundi Araba. Gabón, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Aitor Amilivia, de Gasteiz en Transición. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Del 13 al 16, ¿no? 16 Día Central. Eso es, eso es. Empezamos el día 13... ...con una charla de SK Quiz... ...que va a tratar sobre el tema de la pobreza en Vitoria-Gasteiz... ...y un poco la renta de garantías que hay para luchar contra la pobreza. Seguimos el día siguiente, el día 14, con un videoforum... ...que va a ver dos proyecciones, que creo que las podrá contar luego... ...o explicar un poquito mejor. Dos proyecciones Abuela Grillo y Spanish Dream. Bien, el día siguiente seguimos con una conferencia... ...que va a tratar del tema del decrecimiento en la sala jurianea... ...y finalmente el día 16 es el acto central que va a tener lugar... ...en la plaza de la provincia, que va a incluir una serie de stands... ...informativos, exposiciones, juegos, una serie de actividades... ...una marcha en bicicleta, pues para reivindicar un poco... ...para luchar contra la pobreza entre todos. Casi nada. Una lucha que parece que nunca llega a su meta, ¿no? Este año, ¿cuál va a ser vuestro objetivo central... ...ante un día internacional como es este, Aitor? Bueno, el tema central que se ha escogido ha sido el decrecimiento. Decrecimiento, es decir, vamos contra la lógica... ...que está planteada en el sistema capitalista, ¿no? Que es el crecer constantemente. Ante una crisis como la actual, lo que se nos dice es que tenemos que crecer... ...más de lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Y nos damos cuenta de que eso realmente es el problema. El crecer constantemente en un planeta finito, cuando ese crecimiento implica... ...un gasto de recursos energéticos y fósiles, pues evidentemente, ilimitadamente no se puede seguir así, ¿no? Y es cuando nos estamos encontrando poco a poco con que eso tiene un límite. Y la naturaleza nos lo está diciendo. ¿Algo de eso se va a poder ver en estos documentales que nos comentaba Marían? Sí, sí, sí. Al final vamos denunciando la misma lógica, porque todo tiene un efecto y una causa similar, ¿no? Es pensar que la naturaleza está para nuestro uso y disfrute... ...y que las personas no están en el centro, cuando realmente eso es lo que debería ser, ¿no? Entonces, Abuela Grillo trata de lo que es la lógica de la privatización de los recursos naturales... ...que se supone que son un derecho de todas las personas y todos los seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, esa lógica lo que tiende es a generar beneficios privados... ...cuando es algo tan lógico como es el uso del agua, ¿no? Y luego el Spanish Dream, el otro documental, trata de, bueno, de ese sueño español... ...de la construcción, de, bueno, de que da igual que ahora tengamos un millón de casas sobrantes en todo el Estado... ...porque lo que importaba era generar crecimiento, beneficio, para, bueno, para que unos cuantos... Para unos cuantos, ¿qué? Dilo, dilo. Sigan, pues bueno, ganando dinero, ¿no? No te cortes, ¿eh? No, 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 es que es así, ¿no? Porque, sobre todo, yo creo que en unos días como estos, para vosotros será necesario... ...no sé, subir aún más el tono de voz para que la gente quizás despierte y pueda hacer algo... ...no sé, unos días claves para sensibilizar sobre todo a la ciudadanía gastista ramaria. Sí, es así. A nivel estatal se empezó a celebrar esta semana contra la pobreza en el 2005... ...un poco tras analizar la evolución de los objetivos del milenio, que la declaración se firmó en 2000... ...en 2005 se analizaron, se vio que se había hecho muy poco. Entonces fue a raíz de 2005 cuando se decidió empezar a hacer esta semana de lucha contra la pobreza... ...un poco para sensibilizar, para elevar la voz, para que la ciudadanía pueda expresar... ...y pueda manifestar y para intentar concienciar, y sobre todo la clase política también... ...para que de una vez, pues bueno, que actúe con la lógica más humana, ¿no? De desarrollo humano, no tanto desarrollo económico, sino desarrollo humano. Estos documentales que me están interesando tanto, ¿cuándo van a ser? ¿Dónde van a ser? ¿A qué hora, Aitor? Van a ser en el ICATNEO, si no me equivoco, el día 14, y bueno, pues a las 7. El de Mamá Grillo dura un cuarto de hora, sí, y el de Spanish Dream, ahí es donde toca hueso... ...y son 40 y pico minutos. Y luego se puede comentar, ¿no? Sí, por supuesto, lo que más interesa es el debate, ¿no? Lo más sustancioso del tema. Bueno, y en unos días como estos, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que suena muy bien... ...más de uno se pregunta, ¿es posible pensar en ello o sigue siendo una utopía, Mariana Aitor? Yo creo que siempre se nos presenta como una utopía. Siempre estamos hablando, nos están diciendo que hay que ir contra la pobreza, etc., y parece que nunca se soluciona. Pero realmente lo que falta es voluntad política. Hace poco hemos tenido una crisis bancaria, financiera, en la que a nadie se le han caído los anillos... ...por soltar todo el dinero que ha hecho falta, pero resulta que, si no me equivoco, la ONU habla de que unos 30.000 millones de dólares son suficientes... ...anualmente para erradicar la pobreza, y eso no sale por ningún sitio. Entonces, lo que realmente falta es voluntad política. Voluntad política, ¿no? Y por parte de los vitorianos que, no sé, que intenten hacer algo, por lo menos aunque sea estos días, que parece que es cuando despertamos, Mariana. El compromiso de cada persona, el compromiso individual puede existir, y en nuestra vida diaria parece que no, pero podemos hacer mucho. Mucho por construir un mundo mejor y más justo, ¿no? Creo que son 14 las R's del movimiento de crecimiento, o las 8, perdón, las 8 R's. Él las puede explicar muy bien, pero hay cosas muy básicas, como desde el reciclaje, el del reparto del trabajo, no sé si tú puedes comentar alguna más. Sí, relocalizar, es decir, el mundo globalizado en el que vivimos se sustenta en la facilidad con que extraemos el petróleo, ¿no? Es un componente que da una energía increíble que es muy barato. Entonces, eso es lo que ha producido, esa facilidad para obtener ese recurso es lo que nos ha dado esta capacidad de crecimiento económico. Entonces, el mundo globalizado, al final, lo que prima es ese tipo de transportes, es decir, que sea más barato en Mozambique comprar un pollo que viene de Noruega que el mismo pollo que se produce en Mozambique. No tiene ningún sentido. Entonces, todo este sistema está basado en esa facilidad para el transporte. Y un dato importante, del que ya se está hablando mucho, es que estamos llegando poco a poco al pico del petróleo. Entonces, el pico del petróleo no es más que el momento en el que la demanda va a superar a la capacidad de producción del petróleo. Entonces, no es que de repente se vaya a acabar, sino que el precio va a empezar a subir. Y entonces, nos empezaremos a dar cuenta de lo que realmente hemos tenido. La globalización, al final, es eso. Es facilitar ese movimiento de mercancías, de personas, deslocalización de empresas, de tal manera que, bueno, pues, eso. Resulta que los que mandan no son los que nosotros elegimos, sino los que están en corporaciones lejos de nuestros lugares de residencia. Qué difícil parece todo esto, ¿eh? No sé cómo lo veréis vosotros. Bueno, vosotros pertenecéis a la coordinadora de ONGs aquí en Euskadi. Sois bastantes, ¿no? Creo que más de 70, por lo menos, ¿no? Bueno, lo que quería decir, que eso no lo hemos dicho, es que esta semana, en esta semana, en la organización a nivel de Áraba, participamos la coordinadora, un montón de ONGs y otros movimientos colectivos de diferentes signos, sindicatos. Y, bueno, estamos diferentes organizaciones. O sea, que somos, aunamos esfuerzos, llevamos ya unos años aunando esfuerzos y, bueno, que somos más de los que parecen en un primer momento. Una coordinadora de ONGs que sirve, sobre todo, ¿no?, para que todos vayan por el mismo camino y, como se suele decir en tantas, cuantas ocasiones, la unión hace la fuerza, ¿no? No sé si en este caso también es así, Héctor. Sí, sí. Aparte que, como decía Gandino, sé el cambio que quieres para el mundo, ¿no? Y si lo que quieres es un mundo de cooperación más que de competitividad, pues, evidentemente, tenemos que llegar a acuerdos de dejar nuestras diferencias a un lado y empezar a trabajar en los consensos, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? El día 16, como decís, vais a celebrar aquí en Araba este Día Internacional contra la Pobreza, Plaza de la Provincia. Nos has dicho, Marían, que es el escenario central. ¿Durante cuánto tiempo? Toda la mañana. Toda la mañana, sí. En torno a las 11 de la mañana las actividades se prolongarán hasta las 2 o 3. Se leerá también un manifiesto. Y, bueno, la bici marcha irá por diferentes puntos de la capital. Entonces, bueno, ahí sí que nos extenderemos un poquito. Lo que sí queremos es animar a todos los gastistas. ¿Bici marcha? Dinos algo más de esa bici marcha. Sí, bueno, una bici. Pues, sin más, es una marcha para un poco para visibilizar el acto, ¿no? Para visibilizar ese grito que queremos lanzar para que escuchen quienes tienen que escuchar y nosotros mismos. Y, bueno, lo que hacemos es animar a todos los ciudadanos a qué se sumen. ¿Cualquiera se puede apuntar a esa bici marcha? Por supuesto, por supuesto. ¿A partir de qué hora habéis dicho que sale? A las... En torno a la una, en torno a la una sala. En torno a la provincia también. En torno a la provincia también. Sí. Sí, sí. Porque todavía habrá más interesados en más de actividades. Que cuando pensamos en la pobreza, pensamos, como estamos diciendo, en países, en vías de desarrollo. Pero también vemos que aquí, en nuestro propio país, en Euskadi, también está habiendo una pobreza alarmante, ¿no? En eso también se está trabajando y se va también a mirar durante estos días, Aitor, Marian. Sí, en principio está claro que de lo que se trata es de visibilizar no solo esa pobreza que aparece en la televisión con niños famélicos, etcétera, sino las realidades que aquí también, de alguna manera, se esconden, ¿no? O que no queremos ver, ¿no? Se habla del norte global y del sur global como una realidad que es, pues eso, palpable, ¿no? Entonces, más ahora con la crisis, evidentemente, va a haber muchas personas que se van a dar cuenta de que ese sueño se acabó, ¿no? Y que van a pasar las canutas, ¿no? Vamos a pasar las canutas. Marian, ¿quién es tirado y ya con ello terminamos? Sí, sí. Lo que quería decir es que, en ese sentido, precisamente, el lema de estas jornadas, que es consume menos para vivir mejor, hasta Naguchito, viene un poco a reforzar la idea desde aquí, ¿no? O sea, de lo que podemos hacer todos desde aquí, estamos hablando de la pobreza en el sur, pero también de la pobreza que hay aquí, ¿no? Consume menos. Bueno, va a estar muy interesante, entonces, la tertulia de mañana, porque por ahí va a ir un poco el tema que vamos a tratar en nuestro tiempo de debate, cómo combatir esta crisis. Dicen que podemos incluso ahorrar 2.000 euros al mes en nuestras compras si lo planificamos de una mejor manera. No sé si hay que buscarse un poco la vida en estos tiempos de crisis, más aún de lo que lo estamos haciendo. Marian, Aitor, es que ricas que muchísimas gracias. Soy. Mucho ánimo que estéis haciendo un gran trabajo desde la coordinadora. Es que ricas que soy. Gracias por ver el video.